Música Hola socio, la calenté para ti Es más falso que su puta madre Eres grande, Drake Veinte minutos después Porch, la pistola A tu casa, gorda puto Si, son ustedes diabólico Esta perra está loca Una hora después ¡Marica! ¡Marica! Primera sangre ¿Adónde vas, imbécil? ¿Te gusta el pepino? ¿Qué? ¿Estás metándome? No me loqué 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 No cabe duda que es un estúpido Asesinato David El resultado fue como esperaba ¡Pero el método fue de lo más estúpido! Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Tienes mi respeto, Stark Tienes mi respeto, Stark